El decreto que la presidencia nunca publicó, el 290-19, por fin aparece. Muné de chocolate a fraude millonario que mantiene en vilo a San Francisco de Macorís. Aquí va a haber un bajón en la economía, no solamente San Francisco de Macorís, y el país lo va a sentir. La Cámara de Cuentas, organismo auditor o instrumento político. Este sábado, a las nueve.